En el tutorial de hoy vamos a convertir una caja de zapatos en una preciosa caja para guardar nuestras cositas ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues quédate a ver el vídeo Lo primero que haremos será cerrar todas las esquinas de la caja con cinta de carrocero o cinta de pintor De esta forma nos quedará mucho más pulido nuestro trabajo Para la decoración voy a utilizar cenefa adhesiva Esta cenefa la podéis encontrar en Temu, en Aliexpress, en Shane y en algún bazar Esta cenefa se usa para pegarla en la pared pero también la podemos utilizar en manualidades Y como veis es muy blandita y muy moldeable Además es muy económica, es muy baratita Como es muy ancha voy a cortar por la mitad para solamente utilizar una de las partes Despegamos el adhesivo que tiene detrás y vamos a forrar la parte inferior de la caja con toda la cenefa Vamos a medir el trozo que necesitamos y vamos a ir pegándolo Con un molde y silicona caliente voy a hacer unas decoraciones para la caja Como veis es muy fácil, simplemente tenemos que ir llenando el hueco con silicona caliente Para que no se nos quede nada atrás y la silicona no se va a pegar en el molde En estos moldes de silicona o moldes de plástico blandito no se pega la silicona caliente Así que vamos a hacer unas cuantas decoraciones para nuestra caja Con un dedín de silicona voy aplastando lo máximo posible para que la silicona caliente quede lo más marcada posible Esto lo hago con el dedín porque si lo hiciera con el dedo me quemaría Y una vez fría la silicona ya podemos sacar la decoración del molde Como veis simplemente quitarle los hilitos que tiene Ya tengo las decoraciones preparadas, como veis he hecho algunas de esquina y otras de como una especie de pétalos Las voy a pegar en la tapadera de la caja con silicona caliente También voy a poner estas decoraciones en las esquinas de la caja Como decía este dedín azul es muy práctico porque así no me quemo Puedo apretar la silicona sin miedo a quemarme A continuación vamos a pintar la caja con pintura a la tiza por dentro y por fuera También vamos a pintar la tapa Para decorar la tapa de la caja voy a utilizar este cromo alemán tan bonito del angelito Pero como es muy grande lo voy a recortar También voy a recortar las rositas que tiene arriba Y también con estos cromos alemanes de rosas voy a recortar algunas para completar la decoración Por si no lo sabías también podemos hacer decoupage con los cromos alemanes Para separar las flores simplemente tenemos que cortar las pestañitas blancas que unen una con la otra Estos cromos alemanes los podéis encontrar en Dipinto Diblu Además en la cajita de información del vídeo tenéis un código de descuento Con un pincel de cerda muy muy duras y pintura acrílica o a la tiza de color vainilla Voy a pintar la caja pero no la voy a pintar completamente Voy a darle a toquecitos para resaltar los adornos que le habíamos puesto de silicona caliente Y también para dar un poquito de fondo pero sin perder el azul antiguo que tenemos de base Muy muy estirada la pintura, pinceladas sueltas, no queremos cubrir todo Simplemente resaltar y dejar un poquito del azul de fondo Y hago lo mismo en la parte de abajo de la caja La misma técnica para resaltar el decorado que trae la cereza Voy a probar los cromos He decidido más o menos como los quiero colocar Y ahora los pongo sobre la mesa boca abajo Con un spray y un poquito de agua los voy humedeciendo Para quitarle esa rigidez que tiene el papel Y con el papel húmedo aplicamos pegamento para decupar Colocamos el cromo en su sitio donde queremos ubicarlo Y ponemos un poquito más de pegamento por encima En esta ocasión sí tenemos que apretar el pincel para que no tengamos ninguna burbuja de aire debajo Apretamos el pincel y aplicamos presión para que se quede completamente pegado A continuación hacemos lo mismo con el cromo grande Aplicamos pegamento por la parte de detrás Lo colocamos en su sitio Y con el pincel cargado de pegamento Vamos a ir bajando el papel Y apretando con el pincel para que no nos quede ninguna burbuja de aire debajo del papel En el caso que peguemos un cromo grande como este Tenemos que ir pegándolo poco a poco desde arriba hacia abajo Aplicando presión para ir sacando todo el aire desde debajo Y hacemos lo mismo en el lateral de la caja Ya tengo colocados los cromos para ver cómo van a quedar Y hago lo mismo Una vez seco el decupar vamos a resaltar todos los relieves con cera dorada Hago lo mismo en la decoración que pusimos en el borde de la caja Y también resaltamos la cenefa y todo el relieve que lleva Damos pequeños toques con el dorado También lo puedes hacer con la técnica del pincel seco y pintura acrílica Dando pequeños toquecitos solamente para resaltar Con un trocito de tela y cera antigua Esta que tiene un poquito de betún de judea Vamos a envejecer la pieza Vamos a aplicar la cera y la vamos a extender muy bien con el trocito de tela A ver, este paso es opcional Si no te gusta el estilo vintage, el estilo antiguo Este paso lo puedes saltar Y si no tienes la cera esta antigua Puedes hacer pincel seco con un poquito, muy muy poquita pintura acrílica marrón Y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz Satinado, mate o brillante Eso ya lo dejo a tu elección Y aquí tengo mi cajita de zapatos reciclada Como siempre, espero que te haya gustado este vídeo Si es así, déjame un comentario Dale al like Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales Porque así me ayudas a que este canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo Y un código de descuento en la cajita de información del vídeo Y nada más, ya me despido Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos